Tú cuando jugabas a basket, tenías lugares como este, por ejemplo, ahí estoy viendo unas canastas y tal, o sea, no había ni una... No, yo no, yo no, yo no jugábamos en el colegio, ni en Daucho, en Jesuita, pues teníamos hasta pabellón, que a mí era un lujo. Pues mira, tenemos canastas y tenemos ocho, quietos, quietos, vamos a hacer un arranque de partido. A ver qué coge el balón, que no vaya a la ría por Dios, ¿vale? Tú echas por arriba, Ana, y a ver qué coge. Vamos a retar un poquito, venga. No, no, sí, ya estoy preparado. Ah, sí, o sea, vamos a saltar con las manos en los bolsillos. No, no, bueno, claro. Tú vas a sobrao, ¿no? Pero un salto, ¿qué eres? Una lucha. Hombre, a ver quién coge el balón. Ah, bueno. Pero una lucha limpia. Venga. ¿Vale? Venga, dale, dale, ¿eh? Pero, pero, ¿qué lucha? La nove se va. Hostia. ¡Eh, panza! ¡Eh, panza! Bueno, qué estilo tienes, de verdad. Qué estilo tienes. Bueno, Javi, ven aquí, ven aquí. Esto, por ejemplo. Es que es darte un balón y vernos canastas y ya te vas. O sea, ya es superior a ti. Es una de las cosas, yo llevo mucho tiempo sin jugar, porque aparte llega un momento donde la cabeza te va a una velocidad, el cuerpo a otra y es peligroso, no conviene. Pero sí que es verdad que cuando es, o sea, tocar y entrar en contacto con la pelota. Te pone, te pone. La pelota, ver una canasta y es irremediable. Es que es un deporte muy, la verdad es que es muy divertido. Cuando eras chaval, ¿tú ya apuntabas maneras? ¿O te gustaban otro deporte o cómo? Bueno, me gustaba el fútbol, lógicamente. A mí el fútbol se me daba bien, pero de repente cuando probé con el baloncesto, el baloncesto se me daba muy bien. Yo que era pivot y tal, y que me daba 1'95 y joder, votaba. Tú te pegabas contra todos los grandes de equipos. Hombre, para jugar en el colegio sí era muy grande. Luego ya cuando fui al Madrid y tal, no, pero en aquella época. Pero sí que, que sí era llamativo que nosotros éramos, y éramos chavales y tal, y que a pesar de nuestra altura, éramos bonos. A ver, demuéstrame. Tú mira mi bota, tú mira mi bota, mira mi bota, sin que se te vaya valor. Y no se te va. O sea, tienes esa capacidad. Podría estar, podría comer aquí contigo. Y puedes hacer por abajo de las patas y todas las cosas. Mírame a los ojos. Dios, espera, es que Dios, es que se pone. Oye, tu mayor logro deportivo, ¿cuál ha sido? Mi mayor logro deportivo... Espera, espera, deja de votar, por Dios, deja de votar. ¿Cuál ha sido tu mayor logro deportivo? El oficial, el oficial. Sí. El oficial es el, es el, hombre, la medalla de plata olímpica. Ese es el oficial. Para mí mi mayor logro deportivo fue jugar al baloncesto durante 14 años. Tu ídolo, ¿quién ha sido así en el mundo del baloncesto? ¿Has tenido alguno así en particular? No, en el mundo del baloncesto no. En aquella época era tan fantasma yo. ¿Tú? Que yo casi sí, era tan fantasma y tan chulo y tan chuleta que yo creo que el tener un ídolo de baloncesto era como diciendo, ¿por qué? Pero si yo... Yo soy el ídolo de otros, ¿no? Era, más o menos, mi ídolo era yo. Suena muy... Suena muy... Un poco me va yo, ¿no? Yo mi ídolo fue Iribar. En aquella época yo sí recuerdo de ser absolutamente fan del Chopo. Ahora, a ver que... Joder, una de una, ¿tú? Quien tuvo, retuvo, ¿eh? Tú además me pegas que eres el típico que tú te pones a jugar y no para de hablar. O sea, él juega y habla a la vez. ¿Qué quieres? ¿Jugar en silencio? Pues no voy a decir nada. No voy a decir nada, me voy a quedar callado. Ah, ya está. Ah, ya le he tocado la fibra. Oye, ¿sabes qué te digo? Yo también me estoy calentando, ¿eh? Mira, míralo. Pero, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué haces con las manos? Pues, ¿defender? No, no. ¿Qué estás sentadito o qué? No, te estás pegando. ¿No te estás pegando? No, no. ¿Es así? Sí, 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 no. Es así, ¿eh? Hasta que no metas una, no vamos de aquí. Bien, hay que hacerlo. Dame la mano. Ahora la otra. And the winner is. Y tú, Riaga. ¿Nunca te has tentado a entrenar? Ni me he interesado, ni me lo he planteado, ni nada. Tenía muy claro cuando estaba acabando mi carrera deportiva que me iba a seguir vinculado al baloncesto de alguna manera, pero mi forma de vincularme fue a través de mis crónicas, mis artículos, entrevistas, comentar partidos por televisión y todo eso. ¿Cómo fue el paso ese? O sea, ¿lo tenías claro? Coincidió que cuando yo me retiré, justo Telemadrid empezó a hacer un programa de baloncesto, entonces me ofreció el presentarlo y di ese salto a presentador. Eres un colo inquieto, estás comentando deporte, escribes en el periódico, tienes tu propio, bueno, no sé si es propio, una sección dentro de la radio, ¿no? El Cadena Ser, la ventana, que es donde haces preguntas a la gente. Sí, tengo un concurso. Un concurso. Espera. Aquí tengo cuestionario para el señor Juanma López y Turiega, que tengo que reconocer. ¿Pero son preguntas de mi estilo o son preguntas de verdad? Lo que es de tu estilo es la cachiporra. Mira, 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 esta es dura, ¿eh? Esta tiene... ¿Cómo era? Por cada fallo te arreo una, ¿no? Vale. Vale. No, pero es así, es así, es así. Bueno, pues, ¿cuántos enanitos cantaban hijo, hijo, na, 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 na? Seis. ¿Seguro? Tiene trampa la pregunta, ¿eh? Porque mudito no cantaba. Amigos, ¡qué buena! ¡Qué buena! Segunda pregunta. Ojalá, ojalá, señores. Mancha en la ropa interior con nombre de altos vuelos. ¡Tiempo! Tic-tac, tic-tac. Mancha en la ropa interior con nombre de altos vuelos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y la cachiporra preparada. Te doy cinco segundos. Cinco... Marcha. Espera, espera. Repite la pregunta. Tres, dos, uno, di algo. Joder, no, 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 no. ¡Palomino! ¡Palomino! Pregunta número tres. ¿Qué es para ti el suegro del marido de tu hija? Cinco, cuatro, tres, dos... ¿Yo? Sí, el suegro. ¿Qué es el suegro del marido de tu hija? Claro, yo, sí, sí. Efectivamente, qué buena, qué rápido, pero qué bueno, tío, qué bueno. No siempre soy bueno en esto. Bueno, bueno, bueno. Yo tenía la cachiporra preparada. A ver, esta es muy fácil. A ver. Que no sé si es tu caso. Cuidado, eh, porque estas... No hay nada que pueda poner más nervioso a un concursante que le digas, esta es muy fácil. Esta es muy fácil. Porque entonces ya... Sí, 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 que sí, que sí, que sí. Y luego me responde si es tu caso o no. Es cosa. ¿Vale? Problema de salud. ¿Qué se sufre en silencio? Cinco, cuatro... Ah, bueno, la hemorroides, ¿no? Efectivamente. Muy buenas, señor Juanma. Hemorroides. No soy hombre... No eres de los que sufres en silencio. No soy hombre de hemorroides, afortunadamente. Perfecto. Y la última. La última. Bueno, muy bien, eh. Y más, bueno, vamos, cuatro, has fallado solo una, ¿no? He fallado una, sí, sí. Una, la de los palominos. Sí, sí. La quinta pregunta que dice... Los pegamentos la llevan y los escándalos la traen. Los pegamentos la llevan y los escándalos la traen. Cinco, cuatro... La cola. Te hago, te hago, te hago. Te tengo que hacer la ola, te tengo que hacer la ola. Bueno, igual... De cinco o cuatro. Que sepas que lo has hecho bien y tienes un premio. Espera un poco. ¿Ah, sí? Joder, bueno, bueno, bueno. Este premio es para ti. Y espero... Hombre, ya sabes lo que es. Esto es lo... Hombre, claro, joder. Ya con solo verlo. Vamos, o sea, esto es... Mira. ¿Qué tiene esto que tiene tanto éxito en Bilbao? Exactamente, pues porque no hay por ahí. ¿No hay por ahí? Bueno, que la gente lo abra y explica a la gente exactamente lo que es. Esto es por lo que... Cuando... O dilo mira sin abrirlo. Son un par de huevos de mantequilla. Pero de Bilbao. De Bilbao, sí, sí, sí. Que tiene mucho éxito. Esto es... Antes, no sé si hablábamos de las añoranzas y todo eso. Dicen que compartir es hacer amigos. No sé, yo digo dicho. Vale, vale, vale. No, es que pensaba llevármelo a mi hijo. Bueno, tal vez pues para tu hijo. Es que mi hijo cuando yo vengo le tengo que llevar. Jóvame, jóvame. ¿Le llevas? No. Los bollos de mantequilla tienes que llevar a Madrid. Tú no sabes el éxito que tiene esto. Mi hija y mi hijo, vamos. Además, es que eso tiene por dentro y todo esa cremita. Es la hora, ¿eh? Bueno, pues nada, chico. Vamos. ¿Quieres... ¿Te doy un poquito de tregua? Te dejo tranquilamente que comas, que no hables, que no te vayas a atragantar. Podemos hacer los dos. Vamos, ¿no? Tú vete comiendo, vete mirando las vistas. Abando y barra. Jóvame, por cierto. Ahora que me acuerdo... Sí. Y... Antes de que se me olvide... Vamos a repasar tu... La Biblia, el Quijote y esto. Sí, sí, sí. Tu parte de literatura, ¿no? Antes de que se me olvide... Claro, esto es, digamos, mis memorias, entre comillas. El nombre de antes de que se me olvide es verdad. O sea, porque ahora yo, por ejemplo, me junto con antiguos compañeros míos y ya hay historias en las que no estamos de acuerdo. O sea, habiéndolas vivido todos... Sí, sí, cada uno va a la semana. Claro, cada uno se da. Entonces, antes de que se me olvidase todo, por eso viene el nombre. Y el último era Ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo eso. Y era diferente, porque este es más o menos, este es lineal, digamos, lleva pues desde que nazco hasta... Y en cambio, Ahora que me acuerdo es tú, Ahora que me acuerdo. Entonces, son más flashes de cosas que se me quedaron pendientes. Ahora que me acuerdo, antes de que se me olvide, hay que comer más sardinas, que tiene mucho fósforo. Para la memoria. Para la memoria, sí. ¿Handamos mal de memoria o qué? ¿Cómo es el...? De memoria. De memoria. De memoria, sí, sí, sí. Bueno, y alguna así anécdota graciosa o no. Una de las veces que yo más miserable me sentí en aquella fue una vez que estábamos jugando un campeonato en Brasil. Y llegamos de entrenar y iba con Corbalán. Y Corbalán era, joder, el mejor base de Europa y tal. Entonces, nos metimos en el ascensor y a la vez entró un entrenador brasileño con su hijo. Mira, este por Corbalán y a este, este es un base de baloncesto increíble. Siguiente piso a su hijo. Bueno, este por Corbalán, este es, o sea, el mejor base de Europa, tal y cual. La siguiente. Este es médico además y tal. Bueno, el caso es que venga a decir tal lugar es por Corbalán y claro. Yo estaba al lado, íbamos los dos vestidos con el chandal del Madrid, veníamos de entrenar y un momento donde el tío debió pensar, digo, le tendría que decir algo del otro, ¿no? Que era yo, ¿no? Y entonces de repente le dice a su hijo, mira, este, y me señala a mí, yo ya súper expectante y tal, diciendo, qué guay, tal. Este, este es amigo de Corbalán. O sea, esto fue lo único que pudo decir el tío de mí. Entonces acabamos y tal, y ya que había absolutamente hundido, diciendo, no soy nada más allá del amigo de Corbalán. Muy buena. Sí, sí, muy buena esa, me encantó. Vale, le he agarrado con el Fari. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque el tico, eh, eh, está guay esa, ¿no? Sí, 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 aquella fue, bueno, no, era un programa que presentaba en Telemadrid con, se llamaba El Friki, y un día trajimos al Fari y a no sé quién más. Y yo medio copresentaba con una chica, con el Sanka, y al acabar teníamos una banda allí y tal, y pues tocaba música, eso, y al final acabamos el programa pues tocando y haciendo un poco el chorra. Y de repente, estábamos los cuatro y empieza la música y el Sanka de repente se levanta y le dice a, no sé si era un futbolista, te importa, ¿bailas conmigo? Y tal, y el tío dice, bailo, bailo. Y entonces nos quedamos el Fari y yo, sentados los dos, de repente le mire y dice, ¿bailas? Y se me queda mirando el Fari y dice, sí. Y tal, vale, y entonces nos marcamos ahí un baile. ¿Pero qué, arrimadita, arrimadita? Sí, 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 nos pusimos así como, sí, sí, como, no, así no me arriméis. No sé, arrimado es arrimado. No, arrimado, o sea, más con el Fari, el Fari era cuidado. Ah, sí, ah, bueno, 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 entonces. Y de esto hablas aquí? De esto hablo un poquito, sí, porque de esto igual te vendría bien, ¿eh? ¿Me ayudas? Sí. Hay un párrafo así un poco interesante o, ¿te acuerdas en particular de Capa 6 Madrid?